¿Sabías que puedes ganar dinero con Amazon? Descúbrelo, visita el link de la descripción llamado Gana con Amazon. Hola a todos. En este vídeo te enseñaré a cambiar la intensidad de color de tu Nintendo Switch OLED. Debes ir a los ajustes, luego al apartado de consola, y dentro buscas intensidad de color. Seleccionas estándar, y listo, ya tienes colores más realistas en tu Nintendo Switch OLED. Si quieres volver a tener los colores más vibrantes, debes ir a los ajustes, luego al apartado de consola, y dentro buscas intensidad de color. Seleccionas alta, y listo. Espero te fuera útil este tutorial. No olvides suscribirte y dejar un like, gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!